Nuevas líneas de smartphones de Sony Galaxy S10 con 8 GB de RAM Huawei P30 será anunciado en marzo Se presenta a Xiaomi Mi 9 por 500 dólares estadounidenses Y estos son los destaques del 7 News, que da comienzo ahora La Mobile World Congress comienza el próximo día 25 Pero Iben Blas ya divulgó algunos smartphones nuevos que Sony debe presentar en el Congreso Lo que incluye el Xperia L3, un smartphone básico Los Xperia 10 y 10 Plus de gama media Y finalmente el Xperia 1, que será el nuevo gama alta Vamos a explicar mejor la nomenclatura Los modelos XA son considerados ahora como Xperia 10 y continúan siendo de gama media El XZ, por ejemplo, adopta ahora una nomenclatura más simple con el numeral 1 El modelo más potente debe venir con Snapdragon 855, 6 GB de RAM y 128 de memoria interna Y probablemente llegaran junio de este mismo año por un valor aproximado de unos 1099 dólares estadounidenses En el caso de los Xperia 10 y 10 Plus, se estima que vengan respectivamente con chips Snapdragon 630 y 138 3 y 4 GB de RAM, pero 64 GB de espacio interno en los dos casos Deben llegar con un precio de 399 y 499 dólares estadounidenses, respectivamente Y el Xperia L3 finalmente puede llegar en abril con batería de 3300 mAh y chip MediaTek costando unos 199 dólares estadounidenses Algunas novedades más de los nuevos Galaxy S10 La empresa confirmó otro detalle del hardware Los modelos vendrán con 8 GB de RAM En total, 6 imágenes diferentes fueron disponibilizadas por el equipo de XDA Developers Estas fueron retiradas del código del sistema presente en los celulares Un detalle importante se encuentra en el canto superior derecho Esa región es más oscura para ocultar la cámara frontal que está presente en la pantalla de los tres terminales Se confirmó otra cosa, los Galaxy S10 vendrán con opciones de 6 y 8 GB de RAM Y el S10 y S10 Plus vendrán con por lo menos 8 GB de RAM Huawei realizará un evento en París, Francia Para presentar la próxima línea de smartphones P30 El anuncio de la empresa ocurrió en la cuenta oficial de Twitter Confirmando la fecha que será el día 16 de marzo En 2018, el anuncio del P20 fue realizado de forma parecida a un evento posterior a la Mobile World Congress Hasta entonces, lo que sabemos del dispositivo es que puede venir con tres cámaras terceras El fabricante ya usó anteriormente ese formato y aplicó esa mejora en el Mate 20 Pro El flagship que fue lanzado al final del año pasado Hay rumores de que el celular vendrá con una cámara periscópica para no perder calidad aplicando el zoom en las imágenes Algunas informaciones más sobre el terminal es que muy probablemente venga con soporte para redes 5G Y tal vez el fabricante también lance otro terminal plegable Este miércoles fue anunciado el Xiaomi Mi 9 El cual fue mostrado anteriormente por la propia empresa Viene con display AMOLED de 6.39 pulgadas y Gorilla Glass 6 Un notch en formato de gota en la parte superior Y un sensor de lectura de huellas sobre la pantalla, como ocurre en los nuevos Galaxy S10 Además de fuertes configuraciones Puede venir con 6 GB de RAM y 128 de memoria interna 8 y 128 de memoria interna también Y la versión más poderosa con 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna El fabricante incorpora en el terminal el nuevo chipset 855 de 7 nanómetros Y un sistema de carga rápida con 27 vatios La batería es de 3300 mAh y carga por inducción de 20 vatios Uno de los grandes atractivos están las cámaras Tiene un sensor de 48 megapíxeles de Sony con tecnología 3D ToF Y otra cámara de 12 megapíxeles Telefoto con zoom óptico de dos aumentos El descent sensor tiene 16 megapíxeles, captura de 116 grados, de una escena y usa inteligencia artificial para corregir distorsiones Los nuevos dispositivos de Xiaomi salen por valores de aproximadamente 450 dólares estadounidenses, 500 o 595, de acuerdo con el modelo escogido El fabricante también anunció el Mi 9S Con chipset Snapdragon 712, pantalla OLED de 5.97 pulgadas, 6 GB de RAM, 64 de memoria y mucho más por unos 300 dólares estadounidenses En fin amigos, por hoy eso fue todo Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología interesantes Que tengamos un final de semana y ¡Chao!